¡Esto es vida, eh! Una de las más importantes del pastoreo intensivo es la simplicidad. Este es un cambio de parcela, 400 vacas. No creo que llegue a que se cambien en menos de un minuto, pero van a estar cerca. Cuando el cuatri viene, la vaca escucha y ya se viene y se prepara para el cambio. Acá es la oportunidad que tenemos para ver todas las vacas. Una de las oportunidades, ¿no? Pero en especial, si hay alguna que tiene algún problema, va a quedar atrás, rezagada. Si no, normalmente está todo bien. Una vez que se cambia, le pegamos una vueltita y miramos si hay algún tipo de problema. Así que bueno, no llego, van 52 segundos, 53, 54. Pero fíjense en las poquitas que quedan. Serán 20 vacas. Vejo hay... Vejo la스ña Campus. Vejo esa es la takiejlike 마 смерte. Pero tienes un gran cero ante el tiempo en el marazo. Vejo de la warnalla, con esta zona faço la kilka centraje. Vejo la resumen. Vejo la Panamora. Sinulta la zona, llev�� una destinations. Vejo la wanita. Vejo a ver la pussyero. Igaraziana por lo segundo. Vejo la map web. Vejo el TRAMều que Offella esta blusa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.